Déjame llegar hasta el box, regresarme y después hablamos. ¿Querés tomarte unos minutos? Sí, sí, déjame por favor llegar, que me acabo de bajar el auto. Bien, ahí está la palabra, la primera de Agustín. Respetamos estos minutos que nos pidió, recién se baja el auto. Bueno, Agustín, contanos la maniobra con Julián Santero. No, nada para contar, lo que se ve por la tele. Una pena porque veníamos bien, veníamos peleando ahí el segundo lugar y hubiese sido buenos puntos para seguir en la pelea del campeonato. Una maniobra que por el resultado puede terminar definiendo el campeonato. Sí, sin dudas, sin dudas, pero bueno, ya está. Julián decidió eliminarme y me eliminó. ¿Se accede Julián Agustín? No voy a responder a algo obvio, me eliminó. ¿Te sorprende? Lo que no entiendo del todo es por qué lo dejan seguir corriendo. Me elimina literalmente en plena recta, de manera alevosa, intencional y bueno, capaz que los comisarios lo ven diferente, pero yo no entiendo por qué lo dejan seguir corriendo. Hasta ahí obviamente la carrera había sido buena. Excelente, excelente. Habíamos capturado el tercer lugar, veníamos atacando el segundo, veníamos muy bien. ¿Van a hacer algún reclamo? No, en lo personal no. No resiste mucho análisis, pero bueno, solamente me llama la atención que no lo hayan sancionado en el momento. ¿Qué claro? Fuiste clarito. Decide eliminarte, ¿lo entendés así? Sí, me eliminó. Me eliminó, se ve claro, en la cámara a la par, me tiré el autoencino y me eliminó. ¿Han pedido las cámaras para el equipo? No sé, ¿verdad? No, no tengo idea, Mariela. Yo me acabo de bajar y no sé nada. Bueno, después obviamente una carrera difícil. Venía bien, venía a Bárbaro. Un gran trabajo de Cristian, a quien le agradezco mucho y a todo el equipo. Lo bueno, ¿qué va a ser? A pensar en lo que viene.